Hola, en este vídeo vamos a recordar cómo se calculan razones trigonométricas de ángulos cualesquiera, mayores de 90 grados. La circunferencia de centro cero y radio uno se suele llamar circunferencia goniométrica, es decir, que vale para medir ángulos. Si dibujamos el ángulo alfa como se ve en la figura, las coordenadas del punto sobre la circunferencia son el coseno y el seno del ángulo. Es decir, la coordenada horizontal, la barrita azul, es el coseno y la coordenada vertical, la barrita roja, es el seno. Esto pasa porque la hipotenusa mide 1. Podemos extender esta definición a un ángulo de cualquier cuadrante, como se ve en la figura de la derecha. Así, el coseno será la coordenada x del punto y el seno la coordenada y. Habrá que tener en cuenta los signos como se puede ver en la siguiente figura. Por encima del eje horizontal, el seno será positivo y por debajo, negativo. A la derecha del eje vertical, el coseno será positivo, a la izquierda, negativo. Veamos un par de ejemplos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a determinar las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, de un ángulo de 150 grados. Si dibujamos el ángulo, nos daremos cuenta de que está en el segundo cuadrante. Este es el ángulo de 150 grados. Tendrá las mismas razones trigonométricas, sin tener en cuenta los signos, que el ángulo de 30 grados, que es lo que le falta a 150 para llegar a 180. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el seno será el mismo que el de 30. Como estamos en el segundo cuadrante, por encima del eje de las x tendrá signo positivo. Entonces, el seno de 150 grados es igual al seno de 30 grados, que es un medio. Y el coseno, que viene representado por la barrita horizontal, tendrá signo negativo, porque está a la izquierda del eje de las x. Entonces, el coseno de 150 grados es menos el coseno de 150 grados, que es menos raíz de 3 partido por 2. Por último, la tangente de 150 grados es el cociente entre ambos, un medio partido por menos raíz de 3 partido por 2. Es decir, menos 1 partido por raíz de 3, que racionalizando queda menos raíz de 3 partido por 3. A continuación, vamos a hacer lo mismo para el ángulo de 7pi partido por 4 radiales. Primero, vamos a intentar localizar este ángulo, vamos a pasarlo a grados. El ángulo es 7 por pi cuartos. Pi cuartos es 180 partido por 4, sea 45. O sea que estamos con 7 veces el ángulo de 45 grados. 7 veces el ángulo de 45 grados es 315 grados. Si dibujamos este ángulo en la circunferencia, nos daremos cuenta de que está en el cuarto cuadrante. porque es 270 más 45 grados. Este es el ángulo de 315 grados. Le faltan 45 grados para llegar a 360. Eso quiere decir que su seno y su coseno serán los mismos que los de 45 grados, salvo signos. Si nos fijamos, el seno de 315 será igual al seno de 45 pero con signo negativo porque estamos por debajo del eje de las x. Será menos el seno de 45 grados, es decir, menos raíz de 2 partido por 2. El coseno de 315 grados será igual al coseno de 45 porque viene representado por la barrita horizontal que está a la derecha del eje de las x. y por tanto tiene signo positivo, raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 315 grados será el cociente entre el seno y el coseno, menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, que es igual a menos 1. Finalmente, en esta figura podemos ver las razones trigonométricas de todos los ángulos múltiplos de 30 y 45 grados. Con esto termina el vídeo sobre razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Espero que os sea de utilidad.